En más información, antes de concluir la jornada de vacunación anti-COVID-19 en Ecatepec para personas de 40 a 49 años de edad y mujeres embarazadas, han sido aplicadas 146,826 dosis del biológico de AstraZeneca. Ayer, 24,280 adultos acudieron a los diferentes módulos de vacunación, quienes formaron filas y finalmente fueron inmunizados por personal médico y de enfermería. Hoy concluyó esta fase de vacunación, para la cual fueron habilitados módulos de aplicación en el Centro Cultural y Deportivo de las Américas 1 y 2, el Centro Cívico Río de Luz, el Centro Cívico El Chamizal, el Deportivo Ejidal Emiliano Zapata, el Deportivo Bicentenario Jan González, el Centro Cívico Melchor Musquis, la Universidad Estatal del Valle de Catepec, así como Chico Nautla 3000.